Más de 300 industrias y estaciones de GNC estuvieron sin gas hasta este jueves por la mañana. En la edición central de Noticias de Canal 5, te contamos que por primera vez en la historia todas las estaciones de GNC del país se quedaron sin gas porque los distribuidores cortaron el suministro. Las explicaciones al problema del GNC agrupan varios factores, uno de los cuales es la crudeza del actual otoño, con temperaturas por debajo del promedio para esta época del año, y el aumento en el uso del gas residencial, de 45 millones de metros cúbicos por día a 70 millones por día. Asimismo, otro de los problemas principales reside en el corte de las inversiones para la obra pública nacional, con la cual el gasoducto Néstor Kirchner debía estar transportando 22 millones de metros cúbicos de producción nacional en vez de los 11 millones con los que opera actualmente. Es de público conocimiento que a la obra le falta la instalación de las tres plantas compresoras, que permiten comprimir el gas para duplicar la capacidad de transportes, pero que no hay fondos destinados desde el Gobierno Nacional para este desarrollo. En San José, este miércoles hubo faltante de gas durante todo el día. Según informaron en Sagaz, el corte se dio aproximadamente a las 10 de la mañana y así se mantuvo durante toda la jornada. Las consultas sobre la disponibilidad de gas en San José llegaron de usuarios de todo el departamento, pero principalmente desde Ubajay y Concepción del Uruguay. Según comentaron desde la empresa local, Energas avisó que se tenía que cortar el suministro por la restricción nacional y enseguida agataron la indicación. Este jueves, cuando visitamos la estación, el servicio ya se había normalizado, pero con un límite y cupo de venta de hasta 3.000 metros cúbicos de gas.